Nos metemos en el móvil, Marcel. Dale, ahí estamos. Alejandro Moreira de Aeroparque. Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos en Aeroparque Jorge Newberry. Estamos junto a Juan Pablo Matsieri, que es secretario de prensa de APLA, que nos va a contar un poquito sobre esta protesta que está realizando. Miren, aquí tenemos uno de los volantes, o panfletos, o como le quieran decir, que están repartiendo a los usuarios. Bueno, Juan Pablo, ¿por qué este método de protesta? Este método de protesta es un método de una campaña de concientización que estamos haciendo con los pasajeros para expresar cuál es la problemática que nos impacta la política aerocomercial que está llevando el ministro Dietrich adelante. Como decían los cantos de los compañeros, Andes no se cierra, Avianca no se va. Tenemos 50 pilotos de Avianca que hace 4 meses que no cobran su salario, igualmente que los trabajadores aeronáuticos de esa empresa. Andes está también devolviendo flota, achicando su dotación de pilotos, pagando el salario en cuotas, con lo cual se van acumulando salarios mes a mes. Aerolíneas Argentinas, como contraposición de lo que dice el ministro Dietrich, está reduciendo su flota de internacional. La Tama Argentina, de igual manera, reduce flota de cabotaje, ha levantado escalas del interior, y eso es lo que nosotros estamos denunciando. Hemos adoptado este método porque creemos que es el método mejor, que no obstruye las operaciones, que no joroban los pasajeros, era lo que tantas veces nos habían pedido. Iniciamos con anuncios una vez finalizado el vuelo, generó bastante controversia porque se puso foco en si era legal o no era legal. Seguimos con esta campaña de concientización, seguramente la semana próxima los anuncios vuelvan, y estamos tratando de difundir cuál es la problemática que genera la política aerocomercial del ministro Dietrich. ¿Qué opinión se había generado polémica cuando se viralizó el video de Luis Brandoni, protestando en contra de ese mensaje después del vuelo? Luis Brandoni tiene todo el derecho de expresarse libremente, de la misma manera que tenemos el derecho de expresarnos nosotros, los pilotos, y para que haya libertad sindical, ante todo debe haber libertad de expresión. Los pilotos lo que estamos haciendo es haciendo uso de esa libertad de expresión para usufructar el derecho de huelga que tenemos, y esto es ni más ni menos que una manifestación más, con lo cual lo que diga Brandoni, bienvenido sea en la medida, en que no genere inseguridad a bordo, se puede expresar de la manera que quiera. ¿Se descarta entonces de plano que pueda haber algún paro y que se cancelen vuelos o eso puede ser una opción más adelante? Nosotros no tenemos previstos en estos momentos ninguna acción directa que pueda obstruir las operaciones, interrumpir las operaciones. Vamos a continuar con la campaña de difusión, con la campaña de concientización del usuario, y por ahora no tenemos esto. Es muy dinámico, hay que ver cuáles son las decisiones que toma el gobierno, que toma la empresa, pero en principio no tenemos ninguna, previsto, en ninguna medida que pueda obstruir las operaciones. Juan Pablo, recién estábamos viendo gente mientras repartían algunos de sus compañeros los volantes, que les sonreían, que decían, bueno, les reconocian, pero había otras personas que decían, ustedes tienen el sueldo más alto del país, ¿qué están protestando? ¿Qué tienen para decirles a esos usuarios que están en contra, digamos, de su protesta? Está muy bien que estén en contra, es parte de la libertad que pueden tener. Lo que les puedo decir es que nosotros estamos reclamando por trabajadores que hace cuatro meses no perciben el salario. Que uno se ponga a pensar qué impacto tiene en su vida familiar no percibir el salario durante cuatro meses. ¿De qué empresas son? Aviana Argentina. Aviana Argentina ha presentado convocatoria de acreedores, no ha despedido a nadie, están los trabajadores en un limbo, en una nebulosa, y no perciben salario. Entonces, estamos reclamando por esos compañeros. Por eso, cualquier especulación política, partidaria, respecto a esto, no tiene ningún asidero. Nosotros necesitamos resolver este problema. Ya, el Ministerio de Transporte debe tomar una determinación de manera urgente para resolver el problema de Avianca y de Andes, principalmente. Nacho, le voy a acercar el retorno aquí a Juan Pablo para que vos le preguntes. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo le va? Muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros le estábamos diciendo recién, no sé si daba el momento para los jocosos, pero que, como se anuncian lluvias, digo, tal vez la lluvia propone algún retraso en los vuelos y le van a echar la culpa a ustedes. Que no se mezclen las noticias. Que una cosa es la movida que están haciendo ustedes ahora y otra cosa es la lluvia o que se posponga un vuelo. Absolutamente. Nosotros no tenemos previsto ningún tipo de medida que obstaculice las operaciones de vuelo. Justamente, empatizando con el usuario, entendiendo que las vacaciones de invierno son un momento muy especial, y en ese sentido estamos. O sea, no habría ningún tipo de demora producto de una acción nuestra. Después, si hay una cuestión de meteorología, una cuestión operacional, hoy, en este momento, la desconozco. Pero desde lo sindical y desde la organización sindical no hay previsto nada. Juan Pablo, ¿le llamó la atención, le molestó? ¿Qué sensación tuvo cuando expusimos en los medios la cuestión de si el mensaje de los pilotos fue en tierra, que no haya sido en aire? ¿Cómo lo tomó? ¿Qué sensación estuvo? ¿Respecto al anuncio que estamos haciendo? No, respecto a cómo se tomó que en un vuelo, bueno, que se utilice un canal de comunicación, ¿qué sensación le dio a usted cuando en los medios se dijo, bueno, no, no se puede, es legal, no es legal? ¿Qué sensaciones le dio? Sí, eso es una bajada de línea claramente orquestada por el gobierno, cambiar el foco, a ver si es legal o es ilegal esta medida y no abordar lo que realmente está sucediendo y es lo que venía hablando recién con tu compañero, respecto a la falta de pago de salarios en Avianca, a lo que pasa en Andes, a lo que pasa en Aerolíneas. Después, a bordo, ha sido totalmente exitosa la medida, hoy logramos penetrar en todos los medios, podemos difundir cuál es la problemática y si es legal o es ilegal. Nosotros, obviamente, consideramos que es absolutamente legal, está dentro del marco sindical, de la libertad sindical y la libertad sindical se apoya en la libertad de expresión, los trabajadores hacemos un sufructo de eso, no somos los pilotos argentinos solamente, esta modalidad la han implementado también pilotos en Australia, de la empresa Cuantas, con lo cual nosotros estamos absolutamente a derecho y, obviamente, dispuestos a conversar, a contribuir y a solucionar este problema. Necesitamos resolver este tema ya. Juan Pablo, le agradecemos enormemente la deferencia de acercarse para charlar con nosotros y contarnos la situación que tenga usted. Un muy buen día. Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias a Alejandro también. Bueno, y estamos ya con Franco Rinaldi, especialista en aviación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias por invitarme. Lo voy a hacer muchas veces así con la cabeza mientras escuchaba al gremio de Alistar. Bueno, lo conozco a Juan Pablo, no tenemos trato personal, pero lo conozco y no me sorprende nada lo que dice en términos de su coherencia política. Es un hombre kirchnerista que detesta profundamente todo lo que sea pro, cambiemos, todo lo que le parece, todo lo que viene amarillo. Acá estaría muy incómodo porque con todo lo amarillo se sentiría muy incómodo porque le genera todo mucho rechazo, igual que su jefe político dentro del sindicato, que es Pablo Viró. No hace falta, no es una opinión de Franco Rinaldi, Pablo Viró, el secretario general de APLA, del cual él es el vocero, Juan Pablo Macelli, que hablaba recién, ha dicho que quiere voltear al gobierno, con lo cual digo, no es que yo estoy inventando algo. Si intentamos sacar eso, que es difícil, y más en una época preelectoral. No, no, pero entiendo, ¿verdad? Lo que está diciendo es que ya de por sí se oponen... El jefe sindical ha dicho que quiere voltear al gobierno. ¿Cuál es la bajada de línea? Bueno, pero técnicamente, ya que sos una persona que conoce mucho acerca de esto, porque está bien, por un lado, entendí la postura, que es algo que decís, bueno, critican porque ya de por sí, cualquier medida que venga del gobierno la criticamos. Ok, pero técnicamente, ¿qué es lo que está mal respecto a estos mensajes que vimos que se hicieron populares una vez que el avión aterrizar? Ahora yo te respondo eso, porque él dice, es muy curioso también, Juan Pablo Macelli dice, bueno, para nosotros, no, 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 para nosotros no, no se puede. Todas las compañías, todas las compañías aéreas y otras, tienen normativas internas. Una normativa interna que tiene Aerolíneas Argentinas, y en general todas las Aerolíneas, es que hasta que no termine el vuelo, vos no podés utilizar el micrófono del avión para decir lo que a vos se te canta. Tenés que decir cosas que se circuncriban a lo que sucede en el vuelo, a las cuestiones de seguridad del vuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo demás está de más. Eso fue siempre. Eso fue siempre, no es que porque es en contra del gobierno de Macri, o a favor del gobierno de Macri, no importa. Sí, como que tampoco podés decir Dale River, digamos, no es que no es una cosa política. Y para afinar la cuestión técnica y para terminar con el tema de si esto es un tema de que es para mí o para vos, no, 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 no es ni para mí ni para vos. ¿Cuándo termina el vuelo? El vuelo termina cuando bajó el último pasajero. No termina cuando aterriza. Absolutamente no. El pasajero último que deje el avión, ahí, y la tripulación desciende del avión, ahí terminó el vuelo. Ahora hay dos cuestiones. Una es esta que vos decís, la legal, y otra es el fondo, que es el reclamo. ¿El reclamo es justo, es injusto? El reclamo es totalmente impertinente, sobre todo viniendo del gremio, que cuando se presentaron las convocatorias para nuevas compañías y nuevas rutas, ¿quiénes eran los principales que se oponían? Estos señores. Pablo Viró, Macei. Yo no entiendo cómo Pablo Viró y a Macei le quedan cara para reclamar por los pilotos de Avianca Argentina. Ellos militaron para que Avianca Argentina no llegue a la Argentina. Decían que era una empresa de Macri, que era Maquer, que era una inversión del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, que venían a flexibilizar, ¿no? Es verdad lo que dice. Tiene problemas y ha tenido problemas como los tiene Aerolíneas, salvo que Aerolíneas recibe subsidios del Estado, salvo que Aerolíneas recibe subsidios del Estado, pero básicamente tiene problemas, se ha tenido problemas para pagar salarios porque Avianca Argentina acaba de anunciar que cierra operaciones. Porque la aviación comercial en la República Argentina, por muchas impericias del gobierno, eso no hay ninguna duda, está en crisis. Eso no hay ninguna duda. Está en crisis. ¿Cuáles son las impericias? También es interesante conocer esto otro, ¿no? ¿En qué se equivoca o qué se equivocó este gobierno anterior, etcétera, para que Andes o Avianca tengan estos problemas? Bueno, yo cuento, ¿no? En el año 78, es decir, estamos cerca de los 40 y pico de años, ¿está bien? En el año 78 Estados Unidos fue pionero desregulando la aviación comercial, su sistema doméstico internacional, etcétera, etcétera. A los dos años Canadá dijo, vamos a hacer porque lo que está pasando en la frontera sur, es decir, en los Estados Unidos, es impresionante. De ahí en adelante, la mayoría de los países avanzó hacia un sistema de regulación del mercado aerocomercial. Todos nuestros vecinos, Chile, Brasil lo hizo hace 15 años. Sí, no son un invento argentino de las locos. Exactamente. Bueno, lo que hizo Argentina va a entrar en la historia de la aviación mundial como el primer caso de un proceso de regulación que salió mal. ¿Qué se hizo mal? Eso. No me quiero poner demasiado técnico, pero la banda tarifaria no se desreguló correctamente ni a tiempo. De hecho, todavía hay alguna restricción. Vos para tener un pasaje al precio que la compañía querría vendértelo, tenés que comprarlo antes de 30 días del día que vas a viajar. Cuando la administración del presidente Macri inició el gobierno, Aeropuertos Argentina 2000 tenía 33, Aeropuertos ahora tiene 34. Un sistema de desregulación supone desconcentrar y desmonopolizar el sistema aeroportuario. La tasa aeroportuaria que se paga en la Argentina, en algunos casos, es el doble que en nuestros países vecinos. El sistema de rampa está monopolizado en manos de una sola compañía, básicamente que es intercargo, que al mismo tiempo extorsiona a las empresas, le cobra lo que quiere, una serie de dificultades y de problemas que entorpecen el abaratamiento de los costos. Y, por supuesto, la crisis económica que vive la Argentina, obviamente ha golpeado de lleno un sector que tenga muchísimo para crecer y que con estas circunstancias le va a costar mucho. O sea, vos decís que el gobierno, si ahora sí entendí, se quedó en la mitad del río. Absolutamente. Porque, claro, vos decís, si empezás a utilizar esto de las low cost, que se hacen en cualquier parte del mundo, tenés que tener más aeropuertos, porque el chiste de las low cost es que operen en aeropuertos secundarios, o tiene que haber más de un sistema de rampas, etc. Tiene que haber un montón de cosas que el gobierno no hizo. Y esta es la parte que te pregunto. ¿Por miedo a los gremios? O sea, porque se dio en muchas cosas, entonces no lo llegó a aplicar del todo. O por otras cosas. No, yo creo que más que por miedo, digamos, ha habido, obviamente, hay una extorsión permanente desde el día uno de los gremios. A ver, para que nos entendamos, Pablo Viró, el secretario general de APLA, le hizo violar también normativas internas a los pilotos de Aerolíneas Argentinas, llevándolos con el uniforme al acto de cierre de campaña de Daniel Scioli en el Luna Park. A mí me parece, a ver, quiero que quede claro esto. Está mal que lo tenga que aclarar, pero lo aclaro de todas formas. A mí me parece perfecto que Pablo Viró, que Siriel y que Brey, digo, por mencionar a alguno de los cabezas de los sindicatos aeronáuticos, les guste Cristina Kirchner, les haya gustado Scioli, les guste Alberto... Me parece perfecto. Yo no estoy en contra de la libertad política, muchísimo menos de la libertad de expresión. Yo hago uso de ella permanentemente. Lo que sucede es que hay normativas internas de la compañía que no pueden violarse. Como por ejemplo ir con el uniforme a un acto político, porque la compañía no lo permite, no solo Aerolíneas Argentinas, no lo permite ninguna. Pero en ese caso, como era el mismo Sino, o sea, como Aerolíneas Argentinas... Por supuesto. Que da al fin del gobierno... Por supuesto. Y lo leemos que no va a pasar nada. Exacto. Entonces, yo espero que ahora ya, finalmente las sanciones correspondientes, porque lo que hacen ellos no es correcto, independientemente de las opiniones. A mí, si el video que conociéramos mañana, porque hubieron unos pilotos que dicen Viva Macri, Junto por el Cambio, Pito, Flauta, también está mal. ¿Queda claro eso? Parece que es un tema estrictamente ideológico, político, partidario. Y no es el caso. ¿Y en qué situación quedan las low cost? Con todo lo que no se cumple. Yo diría lo siguiente. Las low cost están en un momento complicado en el mundo. Sobre todo por el aumento del precio del petróleo. Entonces, el aumento del precio del petróleo está hackeando muchos de los modelos de negocios de las low cost. Esto por un lado. En la Argentina eso tiene un agravamiento, porque, digamos así, lo que vos pagabas el año pasado a 20 pesos en marzo de 2018, vos pagas a 20 pesos por dólar, hoy tenés que poner 44, 45. Es decir, para que se entienda, el avión que estamos viendo atrás, un Boeing 737, que también en aerolíneas se alquila, sale 150 mil dólares promedio por mes. Vos el año pasado, con 3 millones de pesos, para tener ese avión alquilado durante un mes, estabas. Hoy no te alcanzan 7. O sea, eso afecta a todas las aerolíneas, pero más a las low cost, porque son las que tienen menos margen. Exactamente. Mientras tanto, por supuesto que mientras tanto, vos seguís cobrando en pesos. Porque ninguna compañía aérea que opere en la República Argentina ha duplicado sus precios para hacer Buenos Aires Córdoba, o para hacer Buenos Aires Mendoza, o lo que sea. Entonces, efectivamente, a vos te siguen entrando pesos y vos tenés que pagar. Lo central para que vos puedas operar como línea aérea es el avión. Y el avión se paga en dólares. El 80, 70, 80% de tus costos de mantenimiento para la industria aeronáutica, aún en la Argentina, es en dólares. El precio del petróleo que pagan las aereempresas que operan en la Argentina está dolarizado. Digo, efectivamente, eso le ha golpeado en el centro de lo que podría haber sido una buena idea, mejor aplicada, un boom para la aviación. Sí, porque es mucha la diferencia. Absolutamente. Mucha diferencia. Es el doble. Es el doble. Es el doble. Y además, obviamente, que la recesión ha golpeado de una manera brutal a la demanda de pasajes, porque ya viajar es barato, pero es lo más barato. Entonces, vos para viajar, tenés que tener más que lo que te sale el ticket de avión. Claro, sí, claro. Entonces, obviamente, que ante la necesidad de reducir el gasto de las familias de la República Argentina, una de las cosas que vos eliminás inmediatamente son los gastos, por ejemplo, de volar en avión. Ahora, te voy a pedir la fórmula de la felicidad, Franco. Porque digo, en todos los órdenes económicos, en Argentina siempre es la tormenta perfecta. O sea, nunca hay una cuestión que no, bueno, mirá, explotan a locos en el mundo. Bueno, explotan también acá. Acá lo único que explotó, que no explotó en el mundo, fue el parripollo y el pádel. Entonces, ¿por qué en esta cuestión, en la aviación, estamos siempre en la tormenta perfecta? Medidas por la mitad, gremialistas, siempre merecer la cuestión gremial, no hablo del gremio, de un gremio o del gremialismo. Porque el gremialismo es sano, en algún momento es necesario, es necesario, está ahí, hay muy buenos gremialistas. Absolutamente. Yo he dicho en este canal, además, que cualquier política agrocomercial de futuro que tenga la Argentina es con los sindicatos, no es sin ellos, es con ellos. Yo creo que parte del fracaso del gobierno, de la llamada y tan mentada revolución de los aviones, tiene que ver con una falta de muñeca, de habilidad, de cintura política, para establecer sistemas de negociación productivos y eficientes con uno de los actores centrales del sector, como son los sindicatos. Es que si uno ha metido los sindicatos en la negociación, claro, vamos a traer low cost, llamemos a los sindicatos para ver qué opinan ellos, qué podemos hacer, negociar dinero medio de prépolas low cost, sin que se haya podido negociar con los gremios. También, cuando tenés 10 canillas abiertas, y llegás y cerrás 5, es otro tema. La respuesta fácil para la pregunta que vos me hacías recién, Nacho, sería que yo te diga, porque está lleno de argentinos. ¿Por qué los negocios que no son, lo que se llaman los negocios fósforos, por qué los que no son negocios fósforos sí lo son en la Argentina? Y, digamos, lo más fácil sería la respuesta idiosincrática, que decís porque somos argentinos. La verdad es que yo creo que hay algunas explicaciones que tienen que ver con decisiones que se toman mal, con temores, con presiones, con formas que tenemos de vida que nos cuesta mucho rediscutir o discutir, por el caso de la aviación en la República Argentina. Lo que Macei, lo que Viro, lo que muchos nos dicen que son beneficiarios de pertenecer al sector aerocomercial, es que evidentemente tienen una cantidad de privilegios que hacen, por ejemplo, que Aerolíneas Argentinas, que es el actor principal del sector aerocomercial, del mercado aerocomercial argentino, sea inviable. El problema de Argentina es que perdió 21.800 millones de pesos el año pasado, que este año ya dijo su presidente va a perder más, o que el presidente de Aerolíneas Argentinas obviamente no tiene ninguna capacidad para el cargo y que sus antecesores, que puso el presidente Macri, uno sabía menos que el otro, incluyéndose la Constantini, una vendía auto, el otro hacía caño para Techín, este venía con los teléfonos, digamos, no hay ninguno que sepa. Entonces, todas estas cosas son lo que hacen la tormenta perfecta. Ahora, ¿ese solamente es el problema? Porque eso sería describir la coyuntura, no. El problema es más estructural, en el caso de Aerolíneas Argentinas, y por supuesto que eso ordena todo el sector aerocomercial. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto, la que quieras. ¿Seguís viviendo a una cuadra del Parque Centenario? No, no, me fui a su montón. ¿Te mudaste? Sí, hace un montón. Bueno, porque Franco hace muchos años, como 16 años, Ponele, fue muy famoso, porque vivía en una casa, en un edificio que no tenía rampa, y Juan Castro, desde su programa, hizo todo lo posible para que la gente del consorcio, de su edificio le pusiera una rampa contra la mentalidad obsoleta y retrógrada de tus vecinos, que se oponían. Pero son esas cosas que... Pero se oponían en el micrófono. Es como los derechos de las mujeres, o tantas cosas que decís, o usar el cinturón de seguridad. No, no, no. Que hace 20 años era como medio polémico. Es una obviedad. Se oponían, diciéndole a Juan Castro en el micrófono, no queremos la rampa para Franquito. Me acuerdo, me acuerdo como si fuera hoy... Qué buena memoria. Sí, me acuerdo como si fuera hoy, y siempre que paso por esa calle en la que vivía Franklin... No, me mudé hace un montón de años. Bueno, me acuerdo, veo la rampa, y me acuerdo de la lucha de Juan Castro y la tuya. Ahí tenés otro caso de incumplimiento de norma, que ahí era por la positiva, que es por la negativa. Claro. Entonces, efectivamente, yo creo que los argentinos tenemos que examinar esta tendencia que tenemos, que la tenemos acá, porque después cuando salimos somos distintos. No, vean, somos inóviles. Allá más afuera somos inóviles. Igual nos resonó. Van a Miami, alquilan un auto en Miami y no pasan un rojo, ni que lo maten, ni a punta de pita. Se le pasó el peatón, todo. Bueno, entonces lo que digo es, yo creo que obviamente tenemos que revisar por qué los argentinos tenemos esta tendencia al incumplimiento de la norma. Este es un caso. Yo igual quisiera decir una cosa muy técnica sobre este tema y manifestar además un disenso con el abogado, aparte a mí me preocupa que lo haya dicho un abogado, como es el titular de la Administración Nacional de la Reacción Civil, que dijo ayer que esto era ilegal. Yo creo que lo que hicieron los pilotos no es ilegal, pero sí viola normativas internas de la compañía y me parece que eso tiene que ser sancionado. Es una amarilla. Amarilla. Sí, sí, digamos, lo que quiero decir es, no se puede perseguir penalmente. Bueno, no es un delito penal que se denunciara ante la justicia, pero violaste un reglamento interno. Muchas gracias, Franco. Gracias a ustedes, siempre un placer. Igualmente.